Hola, ¿qué tal familia de telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Para comenzar, mencionaremos que los números ordinales indican orden, lugar o posición, y estos se escriben y se leen de la siguiente manera. Y estos números se leen. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno. Y vigésimo. Muy bien. A continuación, realizaremos una actividad completa con el número o la palabra según corresponda. Comenzaremos por descifrar los elementos numéricos que faltan de izquierda a derecha. Empezando por el dos, que es el segundo, el siete, que es el séptimo, y el diez, que es el décimo. Segundo, seguimos con la palabra que corresponde al número ordinar, del tres, tercero, y del seis, sexto. En este otro caso, comenzaremos por escribir la palabra que corresponde al número doce, décimo segundo, al número diecisiete, décimo séptimo, y al número diecinueve, décimo noveno. Ahora bien, descifrando los elementos numéricos que faltan de izquierda a derecha, empezando por el once, que es el décimo primero. El quince, que es el décimo quinto. Y el dieciocho, que es el décimo octavo. Muy bien. Veamos otra actividad. Relaciona con una línea el número con la palabra según corresponda. En primer lugar, el diez con el décimo. En segundo lugar, el ocho con el octavo. En tercer lugar, el doce con el décimo segundo. En cuarto lugar, el quince con el décimo quinto. En quinto lugar, el catorce con el décimo cuarto. En sexto lugar, décimo primero con el once. En séptimo lugar, vigésimo con el veinte. En octavo lugar, el noveno con el nueve. En noveno lugar, el décimo séptimo con el diecisiete. Y en décimo lugar, el tercero con el tres. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre números ordinales del primero al vigésimo como parte del curso de los números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.